Bueno, Taco, gracias por este momento. ¿Todo bien? Bueno, sí, estamos acá en Pico asesorando por el fallo de planes de ahorro. Está. Una expectativa enorme, superada, digamos, en cuanto al número de gente. Sí, lamentablemente, digamos, ¿no? Porque que venga gente significa que hay mucha gente, que no sé si decir estafada, pero por lo menos engañada porque está pagando mucho más de lo que debería pagar por un plan de ahorro. Bueno, como nuevo ahorrista. Y aquellos que están dentro del amparo con mucha incertidumbre para ver cuándo se le aplicará este fallo. Así que, bueno, venimos a dar las explicaciones del fallo y tratando de asesorar a todos los ahorristas en La Pampa. Algunos ejemplos o testimonios encontrar a la salida de una mujer de Grubo, por ejemplo, que inició con 2.000 pesos y hoy está en 270.000 la cuota. Pero debe haber como esos cuantos, ¿no? Y hoy está casi, hemos tenido una reunión en Santa Rosa donde nos decían que el valor de las cuotas de los planes de ahorro de hoy están todos superando los 400.000 pesos. Claro, es una locura. La gente no lo puede. Y claro, porque en algunos casos vos fijate lo que pasa en el fallo. Te dice que vos lo que debas no puede exceder el 25% de tu salario. Y si hoy estás pagando un plan de ahorro de 400, 450 lucas, bueno, no mucha gente excede, claramente excede el 25% en un valor promedio del salario, ¿no? Entonces me parece que eso es importante la defensa de esos ahorristas que no tienen hoy quien los defienda. Está bien. ¿Cómo se planteó entonces la llegada de ustedes acá a General Pitco? Bueno, nosotros habíamos venido acá cuando salió favorable el amparo. Ya hace dos, tres años en este mismo lugar hicimos una reunión informativa. Bueno, ahora tenemos fallo, fallo judicial de fondo. Volvemos a venir para explicar los alcances del fallo. ¿Qué dice el fallo? Que se readecua el valor de las cuotas en razón de la inflación, ya no más en razón de lo que dice el administrador del plan de ahorro que tienen que pagar, que era un valor móvil que nadie se sabía de dónde salía, que lo ponían unilateralmente, que no tenía ningún parámetro de valor porque iba por encima del salario, por encima de la inflación, por encima del valor del dólar. Bueno, la justicia entendió que lo que nosotros decíamos teníamos razón. Entonces dijo, che, no, no, pará. En La Pampa, el ahorrista que vive en La Pampa, tiene que actualizar el valor de la cuota en razón de la inflación. Ya no más en razón de lo que dice la administradora del plan que sale el auto. Claro. Eso venimos a explicar. ¿Y las empresas lo están acatando, el fallo? Tienen 20 días hábiles para hacerlo. El 15 de mayo se le vence el plazo. La justicia los convocó en una audiencia para que entreguen la planilla de cada uno de los suscriptores de la provincia de La Pampa y designó un perito contable que va a readecuar el valor de las cuotas para que sea por inflación y no por valor móvil. Eso vence el 15 de mayo. Esperemos que cumplan y si no lo hacen, vamos a ejecutar la sentencia. Está bien. Y para ese trámite, ¿qué tiene que hacer la gente? ¿Qué requisitos tiene que cumplir? En principio, bueno, acá estuvimos viendo la documentación. Vinieron, acercaron la documentación, que es la fotocopia del plan, de su DNI. Bueno, hemos tomado la documentación. Igualmente pueden venir al Consejo Deliberante a entregar la documentación. El concejal Niki Reina va a estar recepcionando la documentación de los nuevos ahorristas. Aquellos que ya están dentro del amparo ya tenemos su documentación, con lo cual no hace falta traerla. Pero los nuevos ahorristas que quieran incorporarse al fallo pueden venir acá al Consejo y entregarle al concejal que nos las acerca Santa Rosa y lo presentamos en la justicia. ¿Esta gestión es totalmente gratuita? La gestión es totalmente gratuita y esto es importante tu pregunta. Gracias por hacerla. Porque hay abogados particulares que están asesorando legítimamente a muchos ahorristas, pero a veces terminan pagando, el ahorrista termina pagándole al abogado particular lo que dejó de pagarle a la administradora del plan. Me decían un 50% de la cuota. Bueno, entonces digo, yo no voy a hablar mal de ningún colega. Solo digo a los nuevos ahorristas que se suscriban con nosotros porque el trámite es 100% gratuito. Muy amable. No, por favor.